hola cómo está bienvenido a mi canal este día te voy a enseñar cómo hacer un hermoso arreglo como puedes ver está muy fácil muy sencillo los colores son hermosísimos y sobre todo vas a quedar muy bien los materiales son una caja puede ser en el color de tu gusto como puedes ver ya tengo el fondo en este 12 rosas de tu color preferido vamos a estar usando listón nuestro palito para el globo por supuesto nuestro globo y nuestras tijeras lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra rosa limpiarla y vamos a medir vamos a medir exactamente el tamaño de nuestra caja y así vamos a estar cortando cada una de ellas ya que las hayamos cortado tenemos que limpiarla de todo lo verde y vamos a comenzar a abrirlas una por una pero hacerlo muy suave muy delicado sin maltratar nuestra rosa y así vamos a hacerlo sucesivamente con todas nuestras flores ya que hayamos terminado vamos a introducir nuestro palito en la parte de en medio y vamos a poner nuestro palito y este es nuestro resultado final como puedes ver se mira hermosísimo lo puedes hacer en el color de tu gusto espero que te haya gustado el vídeo no se te olvide darle like y suscribirte bendiciones